Música Gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario y escucha muy bien esa música que tenemos de fondo Pertenece a Gamaliel que hoy nos acompaña Bienvenido Gamaliel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esta oportunidad, ¿cómo estás tú? Bien, fabuloso de que estás aquí hoy con nosotros y esta música que estamos reescuchando está catalogada como música inspiracional Así que nada más de escucharla uno siente deseo de mirar al cielo, como se llama el tema Cuéntame, cuéntame, ¿cómo es tu música? Cuéntame, háblanos de ti, de tu carrera, ¿cómo llegaste a donde estás en este momento? Bueno, como dijiste, yo me llamo Gamaliel, soy de Puerto Rico originalmente, yo me crié en el mundo musical siempre Mi padre era productor en Puerto Rico, hasta alrededor de los 9 años empecé a cantar en la iglesia Y siempre me encantó la música, mi familia todos son músicos, cantantes, de todo Cuando me gradué de la secundaria, quise hacer algo un poquito más formal y empecé a estudiar ingeniería de sonido y producción de música Mientras tanto también hacía coro para diferentes artistas, le hice coro a El Gatañón, a Ricardo Montaner, a Thalía, entre otros Humildemente Humildemente hablando Y entonces, ya tanto tiempo haciendo eso, yo siempre tuve el sueño de hacer mi propia producción Entonces dije, sabes que tanto tiempo haciendo como que on the side, como que al ladito, quise hacer algo como que mío, algo propio Llegó tu momento, Gamaliel, y con un estilo de música inspiracional como tú mismo lo llamas Cuéntame por qué es inspiracional, a qué nos inspira Es, se inspira a seguir adelante, la canción, los dos temas principales en el disco es amor y motivacional, inspiracional Que olvídate de la gente negativa, de lo que está pasando negativo, tú enfócate en ti mismo y sigues adelante Es lo que habla de eso, es la canción Mirar el Cielo, habla de eso, olvídate de lo negativo que viene hacia ti Lo que te digan mal, tú, si tienes un sueño y una meta, tú síguelo, está todo atrás y sigues adelante Es una música con propósito y una música con mensaje, ¿a quién va dirigido ese mensaje Gamaliel? A toda persona que necesita ese poquito de empuje, porque en un momento en la vida todo el mundo necesita algo que lo motive, que le ayude Porque no todo el mundo tiene un apoyo familiar o amistades, entonces muchas veces, en el caso mío por ejemplo Uno busca en la música canciones que uno puede identificarse, ¿entiendes? Y es precisamente esa música Gamaliel por la que estamos apostando en los últimos tiempos Porque, ¿qué pasó? Como que nos cansamos un poco de escuchar música vacía, música sin letras, música que verdaderamente no dice nada En cambio, ahora vemos diferentes propuestas donde no solamente escuchamos un excelente sonido de gente preparadísima como tú Sino que además cuenta con unas letras que nos cuentan una historia y nos identificamos con esa historia Eres un muchacho muy joven, sin embargo, hablas con mucha madurez en este sentido, ¿has vivido mucho Gamaliel? Si me ha tocado bastante en la vida, como a todo el mundo, ¿no? Mucha gente Tengo la dicha que he aprendido de las situaciones y por eso es que me llevo al disco las canciones que tengo Toda canción tiene un propósito y un mensaje que llevar, algo me pasó a mí o alguien cercano a mí O sea que las canciones fueron seleccionadas con mucho sentido y con mucho pensar Y definitivamente es lo que nos pasa a todos Porque habla de la vida, habla del amor, habla de los deseos de superación Y eso es precisamente el mensaje que queremos transmitir y agradecemos pues mucho este nuevo material que nos has traído a presentar Háblame de tus planes, tienes unas presentaciones muy importantes Sí, ahorita estoy promocionando mi concierto que va a ser el 6 de diciembre en el American Airlines Arena en Miami Si estoy en promoción, le invito a todo el mundo que venga, la van a pasar súper chévere, va a ser un ambiente bien chévere En el 6 de diciembre en el American Airlines Arena, lo puedes conseguir en las tequillas en ticketmaster.com Qué bueno Gamaliel, háblame también de las redes sociales, qué tan activo eres, cómo te manejas con todo este mundo cibernético Tienes tus fans, tienes tus seguidores Gracias a Dios, tengo mis seguidores, me cuesta todavía acostumbrarme a estar siempre posteando Porque siempre he sido alguien bien privado, pero toca abrirse a la gente, porque para eso estamos en esta carrera Entonces me puedes conseguir en todas las redes sociales, en Facebook estoy bajo Gamaliel Música Se pone Gamaliel, perdón, facebook.com, rayita Gamaliel Música En Twitter estoy en Gamaliel Música En Instagram, Gamalife, G-A-M-A-L-I-F-E Perdón, Gamalife Bueno Gamaliel, quiero invitarte a que te quedes en la próxima parte del programa, pues estaremos despidiendo Y me gustaría hacerlo con el material que hoy nos has venido a presentarte Te deseamos el mayor de los éxitos en tu presentación en la ciudad de Miami Y esperamos poder disfrutar también de tu talento aquí en el sureste de la florida Muchas gracias, muchas gracias Y para que sepan, el disco está disponible ya en iTunes Y ahora que sí, hacemos una pausa, regresamos para ver el material de Gamaliel que esté con nosotros Y disfrutando de las imágenes del video de Gamaliel Despedimos nuestra emisión del día de hoy, invitándolo a que nuevamente nos intervice mañana a las 11 en punto Gracias Gamaliel por haber estado con nosotros y por traernos tu material discográfico Aquí voy yo Muchas gracias a ti por esta oportunidad, le das un placer Un placer ha sido para nosotros Lo invitamos a que busque el material de Gamaliel y apoyemos su carrera como buen hispanos que somos Y apoyemos el talento de nuestros muchachos Nos despedimos por el día de hoy, así que nos reencontramos nuevamente mañana Seguimos disfrutando del video de Gamaliel Mira al cielo y baila, pon ganas, abre hoy tus alas, levanta, deja tu equipaje atrás Descansa y que nada te impida volar Es tan orgánico y psicológico Pensar que nada bueno hay para ti No seas nostálgico